15.7% fue el incremento en el índice accionario de China esta semana, el mejor en casi 16 años. Las cifras macroeconómicas que conocimos esta semana nos confirmaron que estamos en medio de un escenario no tan grave para la economía de los Estados Unidos. Si bien la economía se está desacelerando frente a un ritmo como el que vimos en 2023, sigue en buena forma. En los Estados Unidos las órdenes de bienes durables fueron mejores a las expectativas con las órdenes de bienes durables sin transporte, logrando el mejor ritmo mes a mes en ocho meses. En el tercer trimestre la economía estadounidense creció 3% en línea a lo esperado. Incluso conocimos que la economía tuvo un rebote más fuerte justo después de la pandemia frente a lo que inicialmente había publicado la Reserva Federal de los Estados Unidos para 2021, 2022 y 2023, con algunos ajustes marginales por trimestre, pero aún así marcando una de las mejores recuperaciones de la historia. Probablemente uno de los datos más relevantes es que en el segundo trimestre de 2022 en vez de una contracción tuvimos una expansión. Como resultado, las estadísticas ya no muestran dos trimestres consecutivos negativos una de las definiciones de recesión. Adicionalmente, para agregar al foco del mercado laboral tuvimos esta semana las solicitudes de desempleo semanales más bajas desde mayo. Este mejor desempeño de la economía junto con el control de la inflación puede calmar la preocupación frente a la salud de los Estados Unidos y en particular del deterioro del mercado laboral, lo que de alguna manera ha moderado la probabilidad de un recorte fuerte de las tasas de interés en la reunión de inicios de noviembre. Recordemos que la semana pasada inició un ciclo de recortes con fuerza con la intención de mostrarle al mercado que la Fed no está rezagada en las decisiones de política monetaria. A nivel internacional, otra noticia relevante que impulsó al alza a los mercados fue el anuncio de nuevas medidas de estímulo de las autoridades chinas que incluyeron tasas de interés más bajas a corto plazo y menores requisitos de pago inicial para la compra de una segunda vivienda. En Colombia, en agosto, observamos un deterioro en el índice de confianza empresarial de FEDESARROYO de menos 1.4 unidades desde menos 1.2 en julio, acumulando 7 meses consecutivos de retrocesos. Y el banco comercial más grande del mundo, JP Morgan, bajo la recomendación de la acción de Ecopetrol de Neutral a infraponderar, cambiando su precio objetivo de 12 a 8.5 dólares, lo que refleja claramente las preocupaciones sobre el desafiante entorno operativo de la compañía. Otras entidades como Bank of America, Morgan Stanley, Citi y Goldman Sachs también han ajustado sus precios objetivo a la baja. En el balance semanal, acumulamos tres semanas consecutivas de avances en los mercados accionarios. Sin embargo, recortes fuertes de 50 puntos básicos de la FED buscan anticipar un escenario más desfavorable hacia adelante, aunque las cifras de crecimiento económico en los Estados Unidos de 3% son buenas. Adicionalmente, el fuerte impulso de China también está favoreciendo a los mercados. En Colombia se ha presentado un deterioro de los TES, en especial en la parte más larga de la curva, de mayor duración y sin grandes sobresaltos en la tasa de caja. Las cifras recientes de la economía estadounidense le dan soporte al optimismo del mercado. Sin embargo, buenos datos hacen menos urgente recortes a un ritmo de 50 puntos básicos y gana más fuerza que en el futuro cercano los ajustes sean de 25 puntos básicos, lo que podría decepcionar también a algunos agentes del mercado. Por ahora, seguimos con nuestra recomendación neutral frente a las acciones y en Colombia las alertas de los bancos comerciales no caen bien, sin duda, al mercado ni al gobierno en medio de la negativa de la aprobación del presupuesto y las dificultades en su financiación, lo que genera incomodidades al más alto nivel del gobierno y abre la puerta a pensar que un camino podría ser que el gobierno vuelva a ser partidario del crecimiento de la producción de petróleo. Así, seguimos con nuestra recomendación de mayor interés por la parte más corta de la curva de rendimiento de los TES a través de un portafolio como renta fija a corto plazo y cuidadosos y reservados por temas fiscales en los que la mayor duración como los bonos en Colombia podrían estar en algo de riesgo. En los Estados Unidos tendremos esta semana la publicación de cifras regionales de manufacturas de septiembre, los comentarios de varios integrantes de la Reserva Federal, incluidos el presidente Jerome Powell y en especial al cierre de la semana estaremos atentos a las cifras del mercado laboral de septiembre. En Colombia arranca la semana con la decisión de tasas de interés frente a la que esperamos un recorte de 50 puntos básicos hasta 10.25%, aunque la idea de un recorte de mayor magnitud gana a ellos.